Drogas ¿Te abro? No, 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 que yo estoy filmando ¿Dónde estamos, pa? No, 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 que yo estoy filmando ¿Dónde estamos, pa? ¿Dónde está el balcón al lago? ese cor a ciento y y y y y y y y y ¡Vamos! Ahora te digo ¡Vamos! 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 Ay, meña, ahí se cayó, ay, meña. Cuando me tenga que ir, mi sombra dejaré. Canción nacida de mi soñar, por andar, por amar y cantar. Canción nacida de mi soñar, por andar, por amar y cantar. Cuando entre sangre y cal, se haga en la sabia flor. En el perfume del blanco azar, rozaré tu cimbrar al pasar. En el perfume del blanco azar, rozaré tu cimbrar al pasar. Siembro en mi corazón, para que en su rodar. Se haga semilla, mi pobre voz, y germine mi vuelta en cantar. Se haga semilla, mi pobre voz, y germine mi vuelta en cantar. Y el viento lo eco así. Música 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 Música